Hola, ¿cómo están? En cuanto a los jubilados, ANSES confirmó los aumentos de junio del 12,12% y del aguinaldo de junio también. ¿Pero no sabes cuánto vas a cobrar en julio? ¿Ni tampoco la fecha? En este video te lo cuento todo. Bienvenidos al mejor canal sobre trámites y noticias de ANSES. Las jubilaciones, pensiones y demás ayudas sociales en Argentina percibieron un aumento a partir de junio impulsado por la nueva fórmula de movilidad, que establece un ajuste trimestral de las prestaciones. Este aumento del 12,12% hizo que el haber jubilatorio mínimo ascendiera en este trimestre. Por lo que este aumento lo van a cobrar, como fue en junio, también en julio y también en agosto. Y en septiembre recién van a ser nuevos aumentos. Entonces, pasando a lo importante que es cuándo van a cobrar y cuánto van a cobrar en julio, primero les voy a contar sobre el cronograma de pago. Antes déjame decirte que te suscribes a este canal para no perderte nada relacionado con ANSES. Comenzarán a cobrar el 8 de julio para los dneis terminados en 0. Seguirán el 12 de julio porque recuerden que el viernes 9 de julio es feriado, por eso seguirán el 12 de julio los dneis terminados en 1. Seguirán el 13 de julio para los dneis terminados en 2. Y finalizará el 22 de julio recién para los dneis terminados en 9. Aquellos jubilados que superan la suma de los 25.923 pesos cobrarán el 23 de julio para los dneis terminados en 0 y 1. Y finalizarán el 29 de julio los dneis terminados en 8 y 9. Ahora vamos a pasar a cuánto van a cobrar en este mes de julio del 2021. Los jubilados la mínima con este aumento que les conté de junio del 12,12% cobrarán ahora en julio 23.067 pesos que es su sueldo con el aumento. Además aún no está confirmado el bono pero si lo estuviera revisa en nuestro canal para así enterarte si lo van a recibir y quiénes lo van a recibir. De todas formas dejame tus consultas aquí abajo en los comentarios o el link que te dejo para que me contactes. Eso es todo amigos no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau. Chau.